¡Hola, hola! y bienvenidos a mi canal Coqueta Macramé yo soy María Rosa y en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer algo que les gusta muchísimo ya que es uno de los vídeos que más vistas tienen y son los portamacetas hoy aprenderemos a hacer este portamacetas de acá miren qué bonito es solo utilizaremos tres nudos este de aquí, este nudo de aquí, nudo cuadrado para hacer la red y lo terminaremos con el nudo mágico así que si quieres saber cómo hacer este portamacetas continúa viendo el vídeo los materiales que necesitamos para hacer este portamacetas son tijeras, un aro de madera de 55 milímetros cuerda de algodón de 5 milímetros que cortaremos cuatro pedazos de un metro con 50 centímetros y un pedazo de 55 centímetros una cinta métrica y una maceta y estos son todos los materiales que necesitaremos para hacer este portamacetas también les dejo en la cajita de la descripción los materiales con sus medidas y dónde los pueden adquirir para que siempre lo tengan a mano ahora sí, vamos a ver el paso a paso para empezar con este proyecto vamos a saber cuál es la maceta que vamos a utilizar y cuáles son sus medidas esto es importante para poder colocar los nudos en el lugar preciso y que nos quede la maceta uniforme y bien equilibrada entonces yo en mi caso usaré esta maceta es una maceta con flores artificiales que la voy a usar porque me facilita mucho para explicarles las medidas pero ustedes pueden utilizar cualquier maceta si es planta natural o artificial no hay ningún problema entonces yo les voy a decir que esta maceta tiene de largo 9 centímetros y de radio tiene 3 centímetros estas medidas las tenemos que tener en cuenta ustedes toman las medidas de su maceta y las apuntan y las tienen en cuenta para más adelante yo ya les voy a decir para qué entonces ya tenemos las medidas de nuestra maceta ahora sí vamos a empezar a hacer este portamacetas y ahora sí, para hacer el primer paso vamos a necesitar nuestro arito de madera de 55 milímetros y nuestras 4 cuerdas de algodón de 1 metro con 50 centímetros las vamos a partir por la mitad así y vamos a colocarlas a través del arito todas las cuerdas la mitad hacia un lado y la otra mitad hacia el otro lado listo, lo tenemos así ordenamos estas cuerdas que nos queden todas en el mismo sitio y listo, ya las tenemos aquí ordenadas ahora vamos a empezar a hacer el primer nudo el primer nudo que va a unir todas estas cuerdas para esto vamos a necesitar la cuerda de los dos extremos colocamos esta de aquí y esta de aquí vamos a coger la primera y la colocamos de la siguiente manera así ahora vamos a coger esta cuerda de aquí la colocamos sobre el bucle que tenemos aquí así luego la pasamos por debajo de todas las cuerdas que nos quede algo así si esta está por debajo de todas las cuerdas pero esta de aquí está libre si ven ahora una vez que lo tenemos así vamos a meter esta cuerda de aquí por aquí y listo ahora vamos a apretar las dos cuerdas de esta manera así poco a poco para que se vaya juntando y se vaya formando el nudo que queremos listo ya tenemos el primer nudo este ahora vamos a volver a hacer otra vez y lo vamos a hacer cuatro veces entonces ya tenemos así pasamos así sobre y luego por debajo la cuerda la atravesamos por aquí y apretamos otra vez y así vamos haciendo cuatro veces miren como ya se nos va formando vamos apretando poco a poco el de arriba luego el de abajo esto es de apretar y ya se nos va a ir formando si ven y listo ya tenemos hecho la primera parte si ustedes quieren hacer esta parte de aquí más larga corta la cuerda mucho más larga ya no será de unos 50 sino puede ser de unos 70 o de unos 60 y pueden hacer más nudos yo le dejé cuatro nudos aquí que me parece bien en la proporción relacionada a la maceta si su maceta es mucho más grande sí que les aconsejo que hagan más nudos que hagan unos 6 o 7 dependiendo lo grande que es la maceta para que así les quede mucho más coordinada y no les quede esta parte muy pequeñita con una maceta muy grande en mi caso con mi maceta de 9 centímetros con cuatro nudos de estos me va muy bien pues listo ahora sí vamos al siguiente paso y ahora para hacer el siguiente paso lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dividir vamos a dividir las cuerdas en grupos de dos tenemos aquí dos luego dos siempre las dos más cercanas no voy a coger esta con esta porque no están muy cerca sino siempre vamos a coger las más cercanas por ejemplo estas dos de aquí que están cerca estas dos de acá abajo que están cerca y estas dos de acá ¿sí? cogemos así así y así y nos queda algo así ya tenemos los cuatro grupos vamos a medir desde aquí hasta acá abajo 19 centímetros tenemos aquí nos queda aquí 19 centímetros esta va a ser la parte donde vamos a meter nuestra maceta que es esta parte de aquí y aquí es donde vamos a hacer este nudito entonces para hacer este nudo lo que hacemos es lo siguiente voy a colocar aquí para que vean mejor vamos a colocar este hilo así luego lo pasamos por debajo así luego así miren nos queda algo así luego este hilo de aquí lo pasamos por debajo así es muy sencillo parece difícil pero no lo es luego este de aquí lo pasamos por este agujero de aquí y listo ahora solo nos queda ir apretando así 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 poco a poquito listo ya tenemos el primero y ahora como este vamos a hacer aquí aquí y aquí vamos a hacer uno más a 19 centímetros de aquí a acá cogemos aquí hacemos así luego lo pasamos por debajo luego este también por debajo y nos queda así luego esta cuerda de aquí la pasamos por detrás de esta cuerda así queda así luego esta cuerda la pasamos por este agujero así y listo solo nos queda ir apretando poco a poco listo ahora vamos a hacer acá y acá el mismo nudo y listo ya tenemos los cuatro nudos también si quieren cambiar este nudo tengo un vídeo de nudos decorativos que les dejo por aquí arriba en la cajita de descripción para que puedan hacer otro nudo diferente a este de aquí si es que tienen alguna otra idea si si no hacen el mismo nudo que yo les estoy así les estoy explicando aquí sino que para que tengan más ideas por si quieren hacer otro portamaceta similar a este pero con otro nudo les dejo aquí este videíto y listo para hacer la red ya tenemos nuestros cuatro nudos y ahora este de aquí es el que va a ir en la parte de atrás porque vamos a ir formando la red se supone que aquí va a ir la maceta así si va a ir así la maceta entonces este de aquí irá acá este de aquí irá acá y el de abajo así si entonces este va arriba y para irlo armando lo hacemos de la siguiente manera también lo pueden hacer de manera vertical que les será mucho más fácil entonces vamos a ir uniendo estas dos cuerdas de aquí y vamos a hacer aquí un nudo vamos a unir estas dos cuerdas de acá y acá vamos a hacer otro nudo y ahora con estas cuatro cuerdas que nos sobran acá abajo vamos a unir esta con esta y esta con esta y ahí nos quedarían nuestros cuatro nudos ¿sí? y ahora lo que vamos a hacer es saber a qué distancia tengo que hacer el siguiente nudo ¿sí? porque yo quiero que este nudo me quede en la mitad de la maceta como vemos aquí en la imagen entonces para que me quede en la mitad de la maceta tengo que ver qué maceta voy a poner en mi caso voy a usar esta maceta de 9 centímetros de largo entonces esta maceta tiene 9 centímetros y si quiero que el nudo me quede en la mitad 9 dividido para 2 sería 4.5 centímetros ¿sí? entonces me quedaría más o menos por aquí pero también tengo que darme cuenta de algo que este nudo de aquí el primero que hicimos más o menos lo colocaremos al inicio de la maceta entonces si necesito 4.5 centímetros para llegar al centro y para colocar el siguiente nudo tengo que tener en cuenta de que este nudo también lo tengo que contar en la medida de 4.5 es decir que necesito 4.5 para llegar aquí pero de estos 4.5 tomo la medida de aquí que es 2 centímetros entonces son 2 centímetros más 2.5 es 4.5 ¿sí? entonces de el final de este nudo hacia abajo necesito 2.5 centímetros para llegar al 4.5 que es la mitad de mi maseco ¿sí? espero haberme hecho entender entonces a los 2.5 voy a hacer el siguiente nudo que 2.5 me da aquí como vamos a ver aquí es por aquí 2.5 es muy poquito lo que tengo que separar del nudo ¿sí? miren porque ahí ya me queda en esta parte de aquí ya lo colocamos el nudo aquí y ya me queda listo mi nudito en el centro de la maceta sino también hacemos el nudo aproximadamente y una vez que ya tenemos formada toda la red podemos ir subiendo bajando un poquito los nudos para ir dándole forma entonces como ya sabemos que tenemos que hacer a 2.5 de este nudo de aquí entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un nudo con este otro nudo con este y otro nudo aquí y otro nudo acá entonces aquí tenemos los 4 nudos que necesito para formar la red y listo una vez que tenemos hecho nuestros 4 nudos ahora sí vamos a hacer el nudo mágico para unir todos estos nudos de aquí y para saber la distancia que necesito para colocar este nudo mágico vamos a volver a coger nuestra maceta y volver a hacer un pequeño cálculo como el que hicimos acá arriba como ya habíamos visto antes este nudo de aquí el segundo nudo que hicimos va a ir aquí a 4.5 centímetros entonces desde el principio hasta el final 4.5 sí entonces desde aquí desde el inicio del nudo que vamos a colocar aquí el nudo rapidísimo aquí entonces este nudo más o menos iría por aquí sí entonces desde aquí acá tenemos aproximadamente 4.5 centímetros como lo vemos aquí entonces desde el inicio de aquí desde el inicio de este nudo hacia abajo tenemos otra vez 4.5 sí pero tenemos que restarle la medida de este nudo entonces si de aquí a acá tenemos 4.5 pero le restamos los 2 centímetros que son lo que mide este nudo nos quedaría 2.5 entonces nos quedaría así necesitamos de aquí a acá 4.5 pero son 2 centímetros de nudo y luego 2.5 centímetros de cuerda que va a ir colocada así aquí y luego necesitaremos que la cuerda pase por acá así y quede en el centro entonces desde aquí hasta acá necesitamos 3 centímetros porque esta maceta tiene un radio de 3 centímetros ¿sí? entonces 2.5 que necesitamos acá más 3 centímetros que necesitamos de aquí a acá necesitaríamos 5.5 centímetros entonces nuestro nudo mágico iría aproximadamente a 5.5 6 centímetros del final de este nudo de aquí del segundo lo que hicimos entonces vamos a medir 5.5 centímetros o 6 que nos da por aquí vamos a coger este hilo esta cuerda que teníamos la más pequeñita y vamos a hacer el nudo mágico que lo vamos a colocar así vamos a colocar esta cuerda aquí así luego la colocamos así y luego la vamos enrollando así vamos enrollando desde arriba que nos quede aquí más o menos en los 5.5 y no se preocupen que también este nudo mágico lo podemos subir o bajar para darle mejor forma sino que estas medidas yo les pongo para que más o menos nos quede bien cuadrado la maceta y no tengamos que rectificar tanto así damos vueltas y listo la metemos por aquí este de aquí lo estiramos así las dos partes y listo este es un sobrante que lo vamos a cortar listo y este de aquí lo vamos a meter por aquí y ya lo tendríamos si queremos podemos cortar estas cuerdas para que nos queden todas iguales o dejarlas así como prefiramos los flecos si son a gusto suyo si quieren más flecos también dejan mucho más larga la cuerda eso ya es como ustedes ven y así es como nos queda este portamacetas y hasta aquí el video de hoy espero te haya gustado muchísimo el paso a paso de cómo hacer este portamacetas y lo puedes hacer sin problema recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia sobre este video puedes realizarla en la cajita de comentarios que con gusto te responderé también me puedes seguir en mis redes sociales que me encontrarás como coqueta macramé para que vayas a ver qué estoy haciendo por allá y si eres nuevo en el canal y no te has suscrito aún te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de ahí abajo para que estés enterado de todos los videos de macramé que vaya haciendo y ahora sí sin más que decirte hasta el próximo video chao chao